Ellos tienen un reclamo incumplido hace muchos años. Se trata del ex trabajador de Segba e integrante del colectivo Trabajadores de Empresas Privatizadas, a mi amigo Fernando Cardoso. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, a ustedes, más que pequeña serenata nocturna, les cabe un rock de estos bien pesado, ¿no? Mirá, creo que lo único que debería volver de los 90 es la música. La música de aquellos años que nos ayudó a sobrellevarlo también, porque del resto de los 90 no tendría que volver nada. ¿Qué sentís, precisamente, de alguien que viene en la lucha, que quedaron colgados del travesaño en la época del menemismo, con las privatizaciones, llave en mano, que se la quedaron las empresas extranjeras y han invertido en... Bueno, después vamos a hablar de un tema que vos conocés, para que la gente sepa por qué después de 30 años de privatizaciones siguen los cortes de luz, en el verano, cuando... Ya vamos a hablar de eso con Fernando. Pero te quiero preguntar, como persona, después de tantos años de lucha, ver que ahora vuelve otra vez, porque la mayoría de los funcionarios ni siquiera ya son de Macri, son más del menemismo reciclado, privatizador. ¿Qué sienten ustedes, en el colectivo de ustedes? Sí, es entrar en el túnel del tiempo de una manera totalmente negativa. Es volver a vivir una película que... Como esas películas que se reeditan, pero en este caso, inclusive, los actores de esta película son algunos exactamente los mismos. Ni siquiera buscaron actores más jóvenes para representar a aquellos antiguos. Es la misma gente, con las mismas ideas nefastas, que ya nos arruinaron hace 30 años, de vuelta, en este caso, lamentablemente, o sea, con el voto de la gente, puesta en el poder para volver a hacer, al menos fue lo que prometieron en campaña, todo el daño que ya se hizo hace 30 años. ¿Qué, como militantes, qué análisis hacen? Porque deben tener a varios compañeros, todos que deben haber votado a Milay, no me extrañaría. O sea, ¿qué están evaluando entre ustedes? Mirá, los sectores organizados en la sociedad siempre hemos sido minoría. Lamentablemente, cada vez más, inclusive a partir de los 90, los avances tecnológicos, la mayoría de nuestro pueblo ve la vida a través de una pantalla de televisión y hoy en día a través de la pantalla de un celular. Tal cual. Y a veces es muy difícil llegar en el cara a cara, porque las auténticas redes sociales, que son el frente a frente, el charlar con los compañeros, con los vecinos, un poco como que choca con la cotidianidad. Imagínate que, inclusive, a ver, yo mismo, o sea, si me pongo a calcular las horas que estoy con el celular viendo qué pasa a través del celu, son un montón, y a veces cuesta un poco. En particular, los ex-trabajadores de las empresas privatizadas, al menos los que estamos organizados, hicimos un pronunciamiento en el mes de septiembre antes de las generales, planteando nuestro parecer de que no podíamos volver a los 90, que no podíamos volver a chocar de vuelta de frente con el mismo tren que nos pasó por arriba hace 30 años. Imagínate, vos habéis movido en nuestra lucha, nosotros venimos peleando desde hace tres décadas porque se pague la promesa del programa de propiedad participada que hizo el MENE mismo, que no cumplió. Sí cumplió con las empresas, entregó y cerrifó la riqueza y el patrimonio del país, en forma directa las privatizaciones de aquellos años, dejó a 155.000 trabajadores, familias arruinadas en la calle, tuvimos un 21% de desocupación. A veces como que pienso, digamos, que algunos deben decir, no, a mí no me va a tocar. Pero vos fijate que hoy en día, inclusive, ante las promesas del presidente electo de privatizaciones en las empresas del Estado, las empresas públicas, los primeros telegramas que ya se empezaron a sentir son de las empresas privadas. Esto es un efecto dominó, no se salva nadie. Detrás de un trabajador público que puede llegar a quedar en la calle, esperemos que no, hay un puesto de trabajo que hace falta y hay competencia de trabajadores por los mismos puestos de trabajo y va a pasar de vuelta lo que vivimos hace 30 años, que ante la necesidad se accedía a las peores condiciones de trabajo, a la baja de los salarios, por la necesidad que había. Bueno, nosotros los veteranos de aquellos años no queríamos que esto volviera a pasar, por eso hicimos nuestro pronunciamiento en septiembre en contrario y entendemos que hoy esperamos que la lucha popular le ponga un freno, al menos, a las promesas de campaña. Sí, incluso viendo la letra chica, hasta ahora se conoce poco, pero todo lo que se menciona de la ley ómnibus dicen que en esas ciento, qué sé yo cuántos, ciento cuarenta, ciento cincuenta leyes que se van a meter entre gallos de medianoche ahí adentro, va a estar la derogación de la ultraactividad, donde pueden caer las indemnizaciones, y hablan de otro proceso con Barra y Dromi como cerebros, vuelta de nuevo el menemismo, Rodolfo Barra y Roberto Dromi, los cerebros de la privatización de Menem, otra vez se va a meter el tema de entrar en las multinacionales, los grandes jugadores, a partir de las acciones, a partir de las empresas mixtas y de las PPP otra vez, otra vez con el mismo tema, ¿qué sienten ustedes con esto? Mirá, como te decía, es entrar en el túnel desde el tiempo, una película que ya sabemos que termina muy mal, nosotros, desde nuestros humildes esfuerzos, lo hemos tratado de compartir a nuestros compañeros, a la sociedad en general, pero bueno, el rumbo que tomó la elección pasada en el balotazo parece ser otro, eso no implica ver que vayamos a bajar los brazos, hay que seguir resistiendo como resistimos hace 30 años, da bronca porque de vuelta a dar la misma pelea, nosotros vivimos no solamente las privatizaciones de las empresas donde nosotros trabajamos, sino que vivimos con dolor las privatizaciones de empresas hermanas y también vivimos con satisfacción la recuperación de algunas empresas del Estado, nosotros también participamos de lo que fue el proceso de recuperación de Aerolíneas Argentinas, celebramos la recuperación de YPF, AISA, de AISA, del Correo Argentino, porque lo veíamos como un logro y un avance, ojalá, digamos, se pudiera haber avanzado más, pero bueno, la situación y la historia nos da hoy en día estas circunstancias, desde nuestro punto de vista y nuestro humilde esfuerzo, primero, en términos generales, repudiamos cualquier intento de privatización y a quienes las quieran llevar adelante, no solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras, tanto activos como jubilados y pensionados, acá hay mucho en juego, está en juego las jubilaciones futuras de lo que todavía no tenemos esta jubilación, no nos olvidemos, digamos, que en los 90, digamos, se quedaron con todo lo que es la riqueza, digamos, de los aportes de los trabajadores, eso se pudo recuperar, ahora amenazan también con volver a, inclusive, poner en garantía el fondo de los jubilados, a ver, se llenaba la boca diciendo no, con la plata de los jubilados no, pero ahora escuchamos que parece que lo quieren poner en garantía para pagar deuda del país, deuda que el país no tomó, o sea, se la llevaron cuatro vivos, entonces, a ver, por un lado, digamos, la bronta da tristeza, pero también refuerza las convicciones, no hay que bajar los brazos nunca, hay que seguir peleando por el bienestar de nuestro país, por que sea un país soberano, y en el caso nuestro nosotros no vamos a dejar de reclamar, porque a todos los trabajadores que se excluyó en aquel momento, hace 30 años del programa de propiedad participada, se les pague lo que se le debe, los compañeros no estamos pidiendo ninguna limona, estamos pidiendo los que nos quitaron hace 30 años, hace 30 años con la promesa de este programa de propiedad participada, le dijeron a los trabajadores que iban a ser partícipes accionarios de las empresas a privatizar, en decenas de miles de casos, porque luego de privatizar, lo primero que vino fue la ola de despido, de retiro voluntario y de santía, no cobraron, no vamos a dejar de reclamar eso, y vamos a ir también, insisto, con nuestros humildes esfuerzos, porque somos toda gente grande, esta semana lamentablemente tuvimos la noticia a un compañero que falleció, estaba hablando también esta semana con una compañera que tiene una afección de salud, que está haciendo los trámites por PAMI para poder tener el medicamento gratis, si lo tuviera que pagar les saldría 80 mil pesos, nosotros no vamos a permitir, digamos, que nuestros compañeros se queden sin salud, vamos a estar dando la pelea, creo que como todos los sectores trabajadores que se sientan golpeados en este proceso que se pueda llegar a dar. Si se da todas las amenazas de esta gente, qué duro va a ser, qué momentos duros van a ser. Mirá, en el sector eléctrico puntualmente, de Sur y de Nor, que son las empresas que prestan servicios de distribución en Capital y Gran Buenos Aires, fueron aportantes de campaña de la fórmula ganadora. El funcionario designado para la Secretaría de Energía es el mismo funcionario, el mismo, no es que hay otro más joven, es el mismo, en la década del menemismo se encargó puntualmente de privatizar Selva y llegar al Estado. Ah, Rodríguez Chirilo, Rodríguez Chirilo, claro. Exactamente, terminó de hacer eso, fue a hacer estragos España, terminó en México viviendo y ahora vuelve para volver a causar daño. Nosotros los veteranos ya vivimos todo esto, y bueno, así como peleamos hace 30 años, ahora con unos años más a cuesta, pero con la misma voluntad, vamos a seguir hablando con nuestros compañeros y así como lo hicimos digamos en la década de los 90, el menemismo tardó más de 10 años en retirarse y se retiró cuando ya no tuvo en la sociedad ya más a quién meterle la mano en el bolsillo. A veces uno iba como loco planteando durante el menemismo diciendo miren que va a pasar esto, nuestros compañeros digamos y conciudadanos no lo entendían, lo entendieron cuando le sacaron los ahorros de los que todavía algunos podían llegar a tener algún ahorro porque la mayoría estábamos en la lona, pero bueno, esta película Jorge ya la vimos, vos también la viviste, en tu programa a ver, a diario compartís todo esto, inclusive con mayor análisis y mayor documentación de la que uno como un humilde laburante puede tener, la sociedad no escuchó, esperemos que a este presidente nosotros, esto lo digo de nuestro colectivo no le vaya bien porque si a este presidente le va bien cumpliendo su promesa de campaña al país y a los trabajadores le va a ir muy mal, si esperamos ojalá que el manto protector de la Virgen nos cuide a todos, que Dios ilumine a esta persona y le haga ver que lo que le propuso a la sociedad va a ser muy penoso, muy dañino, no queremos que se lastime más a nuestro pueblo y vamos a estar con nuestro pueblo en la calle y fundamentalmente peleando y en el particular nuestro vamos a seguir reclamando lo que nos quitaron hace 30 años. Te quiero aprovechar como conocedor de todos estos temas, vos sabés que hablando con especialistas en un informe que hice hace unos años me contaban que los cables de Nori y de Desur son los mismos de Segba de hace 100 años y que se los pasan refrigerándolo tirándoles un aceite contaminante permanentemente porque no invierten, no van a invertir y me decían no van a invertir porque la lógica para invertir en eso tenés que tener una inversión de acá a 40, 50 años y los tipos que solamente están buscando rentabilidad en el balance anual que presentan en las matrices. Entonces, no tiene solución con la mirada de rentabilidad que tienen estas empresas privadas. ¿Coincidís? Mirá, a esta altura del desarrollo de la humanidad ya a nadie le debería quedar ninguna dura que a ver que los servicios esenciales, la electricidad, el agua, la internet, o sea, ya no deberían ser considerados mercancías, deberían ser considerados derechos. Las empresas privadas tienen la lógica de la ganancia, de la mayor ganancia y eso va a costa, digamos, de las peores condiciones de trabajo para sus trabajadores, de la reducción de inversiones al mínimo, con que el servicio se sostenga, digamos, como para poder facturar, a ellos les alcanza. No debería ser la lógica, digamos, de este siglo. O sea, la sociedad, digamos, tiene que avanzar en los derechos económicos y sociales. Pero, sí, es así, a ver, nos han garantizado las inversiones, por eso cada verano cuando el termómetro marca arriba de 30, 30 y pico, decenas de miles de usuarios se quedan sin luz. Las privatizaciones fueron un saqueo para los usuarios y para los trabajadores. O sea, eso pasó en los 90, pareciera ser, digamos, que queremos volver a esa década, esperemos que no. ¿Cómo le cayó, Fernando? ¿Cómo le cayó a ustedes cuando Diana Mondino, con una soberbia impresionante, como tiene siempre, le dijo a los industriales, no sé si para todos o para los industriales, vayan comprando generadores, porque no va a haber luz para todos. ¿Cómo les cayó eso? Mirá, en primera instancia, digamos, es desconocer, digamos, cómo funciona el sistema eléctrico. A ver, hay industrias que no se puede solucionar la falta de suministro con un generador. Eso, desde ya, digamos, técnicamente es imposible. A ver, las industrias no pueden, digamos, trabajar en esa lógica. y aparte, desde ya, digamos, que el problema de Argentina, Argentina, digamos, no tiene problema, digamos, de producción, no tiene, te diría hasta, problema de empleo, los que tienen los trabajadores son un problema de ingreso. Tal cual. Tienen un problema de ingreso porque hay una ganancia exorbitante, digamos, que ni más ni menos que la transferencia, digamos, de la plata que tendría que estar en los bolsillos de los trabajadores a los grandes empresarios. Ese es el problema que tiene la Argentina. La Argentina no tiene problemas de discapacidad de producción y te diría que hasta de energía tampoco. Lamentablemente con estas elecciones se ha perdido también otra gran oportunidad que es recuperar en el sector eléctrico por ejemplo las concesiones que se caen ahora este año, este año que está en transcurso de las centrales hidroeléctricas, el Chocón, Piedra del Águila, todas esas generadoras de electricidad terminan la concesión este año. La terminaron en noviembre y se prorrogaron 30 días más. Entiendo que la Secretaría de Energía actual, porque todavía faltan unos días, entendió que lo iba a hacer el año que viene, pero bueno, se ve que evidentemente no va a haber tiempo. No creo que el gobierno entrante tenga la voluntad de recuperar las centrales hidroeléctricas. Las concesiones de estas centrales hidroeléctricas terminaban este año. La concesión de gas del Estado duraba 30 años, tenía una prórroga para 5 años más y también el Estado Nacional podría haber tenido la oportunidad sin poner un peso de recuperarla. En el caso de Desur, que es la empresa distribuidora más conflictiva en cuanto al servicio malo que brinda a sus usuarios, había un proyecto de ley que presentó y también nosotros acompañamos como hay trabajadores de CEGUA, la diputada María Rosa Martínez que está en el Congreso Nacional, donde la propuesta era que en Arsa comprara el paquete mayoritario de Enel, que es la empresa italiana que tiene el capital accionario de la concesión de Desur. De esa manera el Estado Nacional a través de Enarza hubiera tenido la posibilidad de recuperar por ejemplo una firma tan emblemática por lo desastrosa y la falta digamos de cumplimiento de su concesión como es de Sur. Bueno, con este presidente electo todo eso no parece ser viable pero eran proyectos que estaban en la gatera como quien diría que nosotros apoyamos y vivíamos con muy buen agrado. Pero bueno, ahora la pelea es otra. Tuvimos una oportunidad histórica de recuperar sin que el Estado Nacional pusiera un peso un montón de concesiones. ¿Sabes qué pasa? Que lo que uno está viendo como vos bien lo venís reflejando todos los funcionarios que están en áreas claves de energía de economía de privatizaciones es todo menemismo básicamente menemismo reciclado y algo de macrismo fracasado y este es ya es meter a todos los zorros en el gallinero pero de una manera escandalosa y para colmo y ya cierro porque se me terminó el programa Cunio Olivarona te cuento le acaba de decir a la corte quédense tranquilos no hay ni juicio político ni la vamos a ampliar así que ya ahí te cierra el moño de todo lo que se viene Fernando bueno quedamos en contacto como siempre permanente un abrazo un abrazo grande Jorge saludos a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio bueno seguiremos en contacto y seguiremos luchando abrazo Fernando abrazo muy bien Fernando Cardoso referente uno de los hombres claves de la lucha contra las privatizaciones en los 90 actualmente integrante del colectivo de trabajadores de empresas privatizadas las cuales el menemismo con la propiedad participativa de los trabajadores nunca les cumplió nunca cobraron las indemnizaciones nada